La Feria Nacional de Ciencia y Tecnología es un proyecto que tiene 36 años de existencia y contribuye con la promoción de la educación y las vocaciones científicas y tecnológicas en la sociedad costarricense. El objetivo de las Ferias de Ciencia y Tecnología a nivel país es promocionar las vocaciones científicas y tecnológicas y además proporcionar espacios para la divulgación de los proyectos investigativos que realizan personas estudiantes de primaria y secundaria de todos los distintos niveles del sistema educativo, hablamos de IPX, INDEA, modalidades nocturnas, modalidades unidocentes, indígenas. La importancia es vital porque la universidad si bien tiene un rol fundamental, coordina el proyecto, el poder coordinar con el MEP. La salida de los estudiantes en las demás etapas, el poder coordinar con MISIT el tema de procesos científicos, de tecnológicos, el tema también de apoyos en búsqueda de jueces y el tema de las demás universidades. Hoy por ejemplo en la actividad tenemos actividades de la MEP, de la UNA, de las distintas universidades, brindándoles a los estudiantes no solo la posibilidad de exponer sino también que ellos visiten experiencias científicas que les mueva más este interés por la ciencia. La feria este año se renovó de exponer a tal que el estudiante no viene y expone únicamente lo que hace, sino además se lleva, como nuestro leo dice, ideas para que su creatividad se ilumine y transforme en el mundo. Durante el 2023 participaron más de 13.000 proyectos de escuelas y colegios de las 27 direcciones regionales del país y de todas las modalidades educativas. A la etapa final llegaron 150 proyectos que se expusieron del 28 al 30 de noviembre en la Facultad de Educación de la UCR. Nuestro tema trata sobre los microplásticos, el cual es una problemática que no se le ha podido dar, la importancia que requiere por el desconocimiento que tiene. Pero ¿qué son los microplásticos? Los microplásticos son pequeñas partículas de entre un micrómetro a cinco milímetros, los cuales pueden tener formas regulares e irregulares y estos provienen de los desechos plásticos que se degradan y este es el residuo que queda de estos mismos, ya que el plástico que se degrada no desaparece, como muchos lo creen. Algunas acciones que podemos realizar y que se han realizado en playas de Guanacaste es el ejemplo de Playa Grande, que ha utilizado un sistema de filtración de microplásticos para reducir los microplásticos en la playa y devolver la arena a su estado pristísimo. El proyecto tiene un impacto nacional, ya que se trabaja durante todo el año en ahondar e incentivar dentro del sistema educativo el pensamiento crítico, las habilidades de investigación y el interés por la ciencia. El día de hoy venimos con un muy interesante proyecto, se trata del impacto emocional que puede causar la música en el ser humano y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la música con la ciencia o la tecnología? ¿Qué hacemos nosotros aquí? Pues nosotros también nos hacíamos la pregunta y hicimos este proyecto. Nuestro proyecto se trata de cómo la música causa sentimientos y emociones dependiendo de su género, de su estilo, de su ritmo inclusive, en cada persona. No es lo mismo que escuchemos rock a que escuchemos música clásica para estudiar, por ejemplo. O sea, todo tiene cambios resistidos en la persona, sean positivos o negativos, depende del estilo que se escuche y depende de cómo se utilice la música. La feria es coordinada por la Escuela de Formación Docente de la Facultad de Educación de la UCR. Para esta edición, la colaboración de la Universidad Nacional fue fundamental para el desarrollo del proyecto, brindando apoyos específicos que fortalecieron la feria y el trabajo interinstitucional. También se trabaja en conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, MISIT, el Ministerio de Educación Pública y las demás universidades públicas en la Comisión de Programa Nacional de Ferias de Ciencia y Tecnología, Pronafesit. Mi proyecto es agricultura orgánica con los desechos de la casa, cáscara, sojas y producir en un metro cuadrado. Se producen 24 plantas y en el tiempo de un mes, perdón, dos meses ya tenemos productos. Y es fácil, digamos, se ha tratado de llegar a que sea fácil, rentable y económico también, usando a veces cosas que tenemos en la casa, una cubeta, una tarima. Y lo principal es que vamos a garantizar que vamos a comer productos sanos, que no tengan tóxicos, ¿verdad? Que nos traigan después problemas secundarios a la salud. Yo me interesé por ese tema viendo el montón de contaminación que hay. Vivo en una zona donde se contamina mucho, por el café, por el aguacate, donde estamos en una alta escala en cánceres gástricos y todo, y se sabe que es por los químicos que se están usando. Y hablando de la soberanía alimentaria, vamos a tener una, o ya tenemos necesidades de comida, y entonces que las personas aprendan en espacios pequeños a producir sus alimentos y después ya adquiriendo el conocimiento puedan ir creciendo. El proyecto mantiene la cobertura, democratización y la calidad que lo han caracterizado como iniciativa de acción social de la UCR. En reconocimiento a ese gran aporte, desde el año 2004, la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología fue declarada Proyecto de Interés Institucional. Para Desde la U, una nota de Andrea Marín.